Según la más reciente encuesta presentada por MIR, refleja que el 77.8% de los nicaragüenses considera que el gobierno debería reiniciar el proceso legal para exigir a Estados Unidos el pago de la indemnización sobre el fallo que emitió la Corte Internacional de Justicia en los años 80. Esta encuesta considera o dice que estar de acuerdo con esa sentencia, o sea que esa sentencia es justa y era necesaria. Es interesante observar que todos los segmentos atendiendo a generaciones, aún aquellas que no vivieron la experiencia como tal, sino que la han recibido de otras personas, también están de acuerdo con la sentencia. Los adolescentes 75.5% que son gente que nacieron después del 2000 y entonces vemos que el resto de la población, 8 de cada 10, está de acuerdo con dicha sentencia y el 78.7% considera que el gobierno de Nicaragua debería reiniciar el proceso legal para exigir a Estados Unidos el pago de la indemnización. La encuesta también refleja que el 78.9% de la población apoya la gestión de dicho gobierno. El índice de predisposición para el FSLN es 75.9%. Esta es una construcción propia de MIR Consultores, para lo cual se utilizan tres variables. Una de ellas tiene que ver con la esperanza que le genera a la población, la tranquilidad que le genera a la población y la seguridad. Con esas tres se construye el índice, que es de 75.9%. Eso tiende a ser de alguna manera simpatía política. El 58.4% manifiesta confianza total en el gobierno. Todo lo ve satisfecho, muy satisfecho o bastante satisfecho, altas calificaciones en la capacidad de gestión y otras variables. El 88.1% manifiesta cierto grado de confiabilidad. Noticias 12, Darlene Tellez.